De la vaca antioqueña y las concesiones 4G por Gonzalo Duque Escobar, Marisales, abril 4 de 2024. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. La controversia. La negativa de Petro a financiar las autopistas de cuarta generación es la punta del iceberg de un conflicto político muy hondo. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Quién tiene la razón? El gobierno decidió no girar los recursos para empalmar las autopistas Pacífico 1 y Pacífico 2 mediante la construcción del intercambiador vial de Olombolo y la habilitación de la vía entre la Primavera y la Pintada. Otros proyectos como las vías Mar 1 y Mar 2 también están en el limbo. Las carreteras antedichas son de cuarta generación y fueron formuladas por el modelo de alianzas público-privada. Según diversos medios de comunicación, el presidente argumentó que ya se habían girado uno con un billón es para la construcción del túnel del Toyo, el cual unificará a Antioquia con el Urabá antioqueño. Asimismo, agregó que muchos de los estudios sobrevaluaron el tráfico que pasaría por dicha edificación. Antioquia insiste en que sus necesidades hacen parte de los compromisos adquiridos por el gobierno. Según específicamente, arguyen que por ley no podrán cumplir con las vigencias futuras. Sin embargo, vale la pena precisar que, aunque se destinen los recursos, todavía habrá obras complementarias. Al tratarse de imprevistos, no están amparados por la ley. De este modo, se incurriría en otro gasto asociado con la no puesta en operación de los proyectos señalados, pese a la proporción de la inversión hasta ahora ejecutada. Imagen Lavaca por la infraestructura en Antioquia. Fuente, la República, 2024. Obro de enorme importancia. Mientras que otros departamentos se debaten entre el ferrocarril, carretera y el río a lo largo del Magdalena, Antioquia le ha apostado a Buenaventura y Urabá, este último municipio, tiene una posición estratégica porque, respecto a Cartagena, reduce la distancia al mar en un 40% para Medellín, un 30% para el eje cafetero y un 20% para Bogotá. Tras la apertura económica de 1991, las industrias manufactureras de la región andina se trasladaron al Caribe. De igual forma, con la ampliación del Canal de Panamá y el surgimiento de la Alianza Pacífico, el sector privado antioqueño formuló el proyecto Autopistas de la Montaña, casi mil kilómetros de vías en doble calzada por varios frentes. Dichas carreteras, además de tener un costo de dos billones, tenían el propósito de conectar el centro del país con el Pacífico y el Atlántico a través de Antioquia. Este proyecto cambió su nombre por Autopistas de la Prosperidad y en 2013 se reformuló para construirse gracias a una asociación público-privada. En consecuencia, surge el túnel del Toyo, casi 9,84 kilómetros de longitud, con un costo de uno con un billón de pesos financiado por Medellín y articulado con las Autopistas 4G mediante Mar 1 y Mar 2. Esta obra fue concebida para conectar varios centros de producción y ciudades del interior con el complejo portuario que se desarrolla en Urabá. Las Autopistas Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3 a un costo de 6,72 billones. En 2019 hacen lo propio en el suroeste antioqueño y en el corredor del río Cauca en Caldas y Risaralda disminuye la distancia entre Hueraentura y Medellín y por ende favorece la economía en un 30%. Gracias a la carretera de Pacífico 1, 2,66 billones a cargo de COVID Pacífico, Pacífico 2, 1,62 billones y concesionado a la pintada SAS, y Pacífico 3, 2,40 billones y a cargo de la concesionaria del mismo nombre, Buenaventura facilitará el comercio exterior desde y hacia el eje cafetero y Medellín. Imagen, infraestructura de Antioquia del 2020 en el colombiano y red férrea de Colombia actual y propuesta, adaptada de ANI por Gonzalo Duque Escobar. ¿Cómo llegamos a esto? En 2013 el gobierno emprendió la ejecución de 19 proyectos de infraestructura de vías concesionadas de cuarta generación con un costo inicial de 47 billones de pesos. Estos 7.000 kilómetros con fecha de terminación en 2021 beneficiaron a Antioquia gracias a la conexión norte y a las autopistas de la prosperidad que mediante una inversión de más de 13 billones, de los cuales el gobierno financió el 77%, se constituyó en el proyecto de vías 4G más grande de Colombia. Ante la pregunta de si la citada infraestructura debe ser financiada o no por la nación, creo que no debemos olvidar que son proyectos estratégicos para la conectividad de varias regiones del país. En este punto habría que ir más allá del regionalismo y pensar en el beneficio de Colombia. Tal como ocurre con otros proyectos, muchas carreteras 4G empezaron con vías de 1G. Por ejemplo, en 1994 se inició la ejecución de la vía Bogotá-Villa Vicencio concesionada a Cobiández y cuyo contrato finalizó en 2019. Vale la pena precisar que dejó pendientes obras de estabilización y la reposición del Chirajara. De igual forma, el corredor Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, entregados a Costera Isa, tras una inversión de unos 64 billones, fue concluida en 2021. El gobierno pidió que se cobrara la valorización solicitud aceptada siempre y cuando los recursos se destinaran al mismo corredor vial afectado por el recaudo. Lo anterior no puede desconocer que, aunque en Colombia la población está concentrada en la región andina y parcialmente en el Caribe, existen grandes brechas de conectividad vial que impiden el desarrollo económico y social. Imagen, proyectos 4G al 2019 en Colombia y las vías 4G al 2016 en Antioquia, según la ANU. La vaca. Los rumores infundados de que el Clan del Golfo había hecho un aporte de 10 millones de pesos para concluir las vías 4G ignoraban que más de 5.000 donantes habían apoyado el proyecto con aporte de un millón de pesos. De acuerdo con un convenio con la gobernación, se verificaba la procedencia legal de los recursos que llegaban a la Secretaría de Hacienda de Antioquia. A los ciudadanos que apoyaron el proyecto se les condonaría un cuarto de la renta sobre el valor donado. Por este motivo, la gobernación de Antioquia creía que era posible recoger cerca de 2.000 millones diarios hasta llegar a un billón de pesos aproximadamente en menos de un año y medio. Petro señaló que la inversión pública solo se estaba centrando en Antioquia y Medellín y le solicitó al gobernador Andrés Julián Rendón que suspendiera la vaca para financiar las construcciones. El mandatario argumentó que el mecanismo era innecesario, que podría aplicarse una valorización y que la recolecta podía ser infiltrada por dineros sucios. Por su parte, Rendón afirmó que en la situación económica actual no era viable cargar más a los contribuyentes. Imagen comunicada del Clan del Golfo sobre la vaca de las vías 4G en Antioquia, según Revista Semana, y concentración de las vías 4G en Colombia, Diario del Norte. La seguridad jurídica en riesgo A este problema hay que añadir la pérdida de la seguridad jurídica en la contratación de las alianzas públicos-privadas, una figura donde un privado realiza obras con recursos propios y recupera su inversión mediante peajes o vigencias futuras. También son preocupantes los impactos para la empresa privada si se adopta un modelo de contratación que, antes de velar por la idoneidad de quien contrata infraestructura con el Estado, redistribuye los ingresos con fines políticos. Hay que señalar que, para el actual gobierno, las concesiones viales, cuya historia pasa por los periodos de las vías 1G y 2G antes del 2000, por las 3G y 4G hasta 2022, no son muy importantes. Por este motivo, el gobierno creó el Instituto Nacional de Vías Regionales INVIR a través del Decreto 1961 del 2023 para aplicar un modelo alternativo conocido como Alianzas Público-Populares. Más allá de reemplazar las alianzas público-privadas, el gobierno busca excluir a las empresas de ingeniería con la finalidad de contratar directamente con las comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular o organismos de acción comunal, entre otros. Se adoptó un modelo muy parecido para cubrir las ausencias estatales en el territorio nacional. Las alianzas público-privadas son una alternativa utilizada en muchos países del mundo cuando el Estado no es capaz de prestar un servicio básico como el transporte o el desarrollo de la infraestructura de conectividad. En el caso colombiano bajo, el gobierno de Ernesto Samper se adoptó un modelo muy parecido para cubrir las ausencias estatales en el territorio nacional. Gracias a las experiencias aprendidas en las concesiones de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación, durante los siguientes gobiernos este instrumento jurídico ha sufrido bastantes cambios en lo concerniente a las condiciones pactadas entre el concesionario y el contratante. Imagen Red Vial de Colombia al 2010 en Wikipedia y Red Vial Terciaria Priorizada al 2021, Departamento de Planeación Nacional y Programa Nacional de Vías Regionales. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con poblado de geofísica, geotecnia y economía, además miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de la Academia Caldense de Historia y de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos. Documento de la Universidad Nacional para la Razón Pública, Humanizales Marzo 28 de 2024, imagen Vía 4G en el suroeste de Antioquia de la ANI y Portal del Túnel del Toyo de la Gobernación de Antioquia. Documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta. ABC, vaca por las vías desde Antioquia por Colombia, y aprendizajes e incertidumbres de las autopistas a los llanos orientales. Arrancó la vaca por las vías desde Antioquia por Colombia. Así va el vaquímetro. Más de 700 millones de pesos se han recogido para las vías 4G de Antioquia. ¿Cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? De las vías 4G y 5G a los caminos rurales. El valor estratégico de Urabá para el desarrollo portuario del Pacífico. Ferrocarril Cafetero y Tunel Comanday. Ferrocarril Interoceánico Urabá Cupica. Ferrocarriles Integración y Progreso para Colombia. Fundamentos de Economía y Transportes. Introducción a la Economía del Transporte. La logística del transporte para la RAF del eje cafetero. La necesidad tiene cara de vaca. La vaca de la esperanza. Nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo. Pacto por el Río Grande de la Magdalena. Petro dijo que su gobierno pondrá 650 mil millones de pesos para obras del túnel del tollo. Por cada 100 pesos donados a la vaca por las vías 4G, se descuentan 25% de impuestos. Ruta para la Alianza Pacífico. Ferrocarriles y Hidrovías Claves para Colombia. Territorio de Centralización y Autonomía Regional. Valle del Cauca. La hora de actuar en un territorio estratégico, Urabá, frente a los mares de Colombia. Y finalmente, enlaces de consulta y complemento. Ha habido una cantidad de documentos ordenados alfagéticamente. Mayor información, poner en Google. Publicaciones o libros de Gonzalo Duque Escobar. Gracias. 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 Gracias.